Está súper barato, es lo que se escucha en los supermercados y mayoristas de Mendoza desde hace varias semanas. Es que son miles los chilenos que cruzan la frontera para llenar carros de mercadería en nuestra provincia. La diferencia de precios es muy beneficiosa para los trasandinos. Algunos sostienen que encuentran productos hasta 60% más baratos. Generalmente lo más importante son los perecibles, artículos de aseo, higiene personal, que son muy caros al otro lado. Y acá son de largo, bueno, los abarrotes, todo eso es de larga duración. Ustedes lo pueden tener guardado 3, 4 meses, el arroz, el espagueti. ¿Cuánto menos salen las cosas acá para ustedes? Uff, hasta un 60% menos según el producto. Según el producto, pero en general en promedio un 50% menos. Y en Chile es muy caro todo porque la mayoría se importa. El aceite acá es muy barato porque acá se produce aceite. El girasol y todo eso. La gente lo combina, también puede hacer algo de turismo, está el tiempo bueno todavía. Sí se puede y se aprovecha de llevar lo que más pueda ahí dentro de lo que permite la legislación chilena. En este caso la cantidad de ingresos en dólares y en productos. Igual vinimos a comprar porque está todo muy barato. Para nosotros los chilenos igual nos conviene porque nosotros tenemos todo carísimo allá igual. Allá en Chile igual están súper elevados los precios. Súper elevados para nosotros. Entonces igual nos conviene venir como de paseo y comprar cositas y llevarnos. Llegan en vehículos particulares, en micros de tour de compras, aprovechan de pasear por la provincia y disfrutar de nuestra gastronomía. Hicimos coincidir las vacaciones y también en conjunto aprovechamos de comprar acá que está mucho más barato que para nosotros. En tu caso, ¿qué llevas? ¿Llevas absolutamente de todo? De todo, aprovecho de llevar también hasta pañales para el bebé, toallita húmeda que aquí es muy barato, el aceite que está notablemente más barato, el jugo en polvo, algunos cereales. Y también aprovechamos de llevar suavizantes, café, el café también, el triple es mucho, triple más caro para nosotros. Nos dieron el dato de este supermercado mayorista y vinimos a ver los precios y mi marido se volvió loco, está comprando. Con aceite, arroz, está muy barato, el detergente para la ropa es muy barato. En Chile está demasiado cara la vida, demasiado. Es demasiado, los precios acá están botados. Y ahora que subió el dólar a 4.95 aquí, nosotros lo cambiamos a 4.20 y ahora subió a 4.95. Nos conviene mucho más. Allá en Chile está muy, muy caro, todo, todo, todo. Y acá los precios son, pero completamente bajos a comparación allá. Por lo menos mi idea es llevarme unos 500.000 pesos chilenos en mercadería. Farmacia, farmacia también está. Los remedios son muy, muy baratos acá. En un remedio que yo compro, allá me cuesta 13.000 pesos chilenos y aquí me cuesta 3.000 pesos, o sea, 2.000 pesos argentinos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!